¡Hola a todos! Hoy les voy a contar mis experiencias en sexto. Lo primero que les quiero contar fue que lo pasé súper bien. Este año era como una preparación para entrar a la secundaria. En sexto nos pusieron en el recreo de los más grandes, pero también nos quitaron el horario de la lonchera, por lo cual tuvimos que comer en el segundo recreo. Esto fue un poco extraño, ya que si querías jugar en el recreo, tenías que comer súper rápido. Pero también divertido, porque te podías juntar con las personas que quieras al comer. Otra cosa que pasó es que nuestro horario cambió. Empezamos a salir a las 3.30. Una cosa más es que teníamos más responsabilidades, ya que era como una preparación para la secundaria. Nos dejaron más exámenes y más tareas, y los profesores eran más estrictos. Esto nos ayudó a ser más autónomos y responsables. Sexto fue un año muy bonito. Hola, mi nombre es Fabrizio Garce, y les voy a comentar sobre mi experiencia este año. Este año nos sorprendió a todos. Díganme, ¿alguien se esperó esta pandemia? Pues la respuesta es no. Esta pandemia, el cierre del colegio y la cuarentena, me han enseñado muchas cosas. Yo antes decía, qué flujo ir al colegio, no quiero ir al colegio. Ahora, mi manera de pensar cambió, y valoro el estar físicamente en el colegio. Este primer año de secundaria claramente ha sido diferente. Al inicio, me costó mucho adaptarme. Las tareas se me acumularon, tenía muchos pendientes, y cada vez seguían aumentando más. Hasta que mis padres me ayudaron al inicio para que me vaya acostumbrando. Así fue como poco a poco, gracias a la ayuda de mis padres y profesores, me fui poniendo al día. Y así, seguía hasta ahora. Sin embargo, me faltaba algo. No hablaba con nadie, solo cuando jugaba videojuegos. Sentía que no tenía amigos. Hasta que un día recibí una llamada por Teams. Eran mis amigos. Y a partir de esta llamada, comencé a sentirme acompañado. Y así pude establecer muy buenos lazos de confianza con ellos, que siguen hasta hoy y seguirán por mucho tiempo más. Hasta que un 17 de septiembre, en la tarde, falleció mi abuelo. Ese fue un gran golpe para mí y para toda mi familia. Todavía me sigue doliendo, pero con recordar los buenos momentos que viví con él, me tranquiliza porque sé que lo aproveché bien. Después de esto, nuevamente mis pendientes comenzaron a aumentar. Estaba muy triste. No quería hacer nada. No quería asistir a clase. Quería estar en mi cama y llorar. Y tan solo recordarlo, eso causaba más dolor. En esa etapa, entraron mis amigos para apoyarme. Ellos me vieron a superar el fallecimiento de mi abuelo. En fin, lo importante es que ya terminamos este año tan difícil que nos ha tocado vivir. Y que eran nuestras memorias para siempre. Hoy pasamos un año más de colegio y el próximo año es un reto más que vamos a superar porque todos somos fuertes. Y si podemos pasar este año, pasaremos todos los años que nos quedan en este colegio. Muchas gracias. ¡Viva Trener! Durante este año hemos conocido a profesores nuevos que nos van a acompañar por el resto de nuestro camino por secundaria. Gracias a Wendy, Douglas, Roberto, Carla, Josie, Eva, Jimena, Talía, Carmen Sofía, Liliana, Gira, Ian, Geraldine, a todos los profesores de Música y PE, Ana María de Arte, a Janet de Bioguerto y a Mauricio Teatro por estar con nosotros y apoyarnos este año donde casi todo ha sido diferente. También, gracias a nuestros tutores, Ana María, Cris y Talía, que nos han acompañado todas las mañanas desde el primer día y nos han ayudado en estos tiempos de pandemia a que todo sea más fácil. Y una despedida súper especial para Ana María y Cris, que fueron tutores en sexto grado y pasaron al séptimo con su mismo salón. Hasta aquí llegan a nuestra aventura juntos. Gracias por todo. Además, un agradecimiento para Lucía, José Luis, Sandra, Josie, Ian y Rosa y a todos los profesores que nos acompañaron en sexto grado apoyándonos con todo para hacer este cambio de primaria y secundaria. Finalmente, una despedida que no podía faltar, la despedida para nuestros salones, ya que el próximo año estaremos en grupos diferentes. El año pasado nos convertimos en un salón. Este año somos un grupo con muchos recuerdos entre nosotros. Además, hay que acordarnos que seguimos en la misma promoción, lo que significa que nos podemos ver en cualquier momento. Pero no es lo mismo encontrarnos en los tiempos libres, a encontrarnos todos los días en clase y acerca de proyecto, trabajo y tareas juntos. Gracias por todos los recuerdos que nos estamos llevando. Estos años han sido inolvidables. Gracias, trainer, por otro año lleno de enseñanzas, amistades, trabajos, etc. Con esto nos estás cambiando la vida para ayudarnos para el futuro. Gracias. 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 Gracias.